El pasado viernes, amigos del auditorio, justo a las 3 de la tarde con 5 minutos, comenzó. Comenzaron las corporaciones policíacas a flanquear el primer cuadro de la ciudad luego de que se estimaba la llegada de feministas quienes iban a manifestar en diferentes puntos de la ciudad. Al final de la 1 de la tarde, las oficinas de la Casa de Justicia fueron flanqueadas precisamente por elementos de esas corporaciones policíacas, toda vez que se anunciaba que la primera manifestación se llevaría a cabo precisamente en la Casa de Justicia. Posteriormente, comenzaron a concentrarse las jóvenes, las mujeres, en lo que viene siendo frente a la presidencia municipal sobre la calle Juan de Tolosa. Ahí, amigos del auditorio, de inmediato se concentraron en una gran cantidad de elementos de las diferentes corporaciones policíacas. Por ejemplo, de la policía estatal, casi casi la gran mayoría eran mujeres, policías. De la policía vial, pues casi 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 también mujeres. Los ciertos amigos del auditorio, que comenzaban a acumularse minuto tras minuto y conforme comenzaron a organizarse, llegaron unas jovencitas, yo no sé ni de dónde eran, pero la verdad es que, la verdad es que, pues a lo mejor voy a comentar algo que no va a ser bien recibido, pero pues ni modo. No puede ser posible que si las mujeres de Fresnillo estaban ya organizadas, ¿para qué vienen otras personas a manifestarse? Son bienvenidas, eh, antemano. Pero lo más grave es que cuando estaban en este asunto y cuando ya comenzaron a organizarse, de pronto hablaron con las corporaciones policíacas en las que les dieron y les dejaron en claro que su iniciativa, su objetivo, era primordialmente llegar a un buen término, a una manifestación pacífica. De cierta manera fueron recibidas y les brindó todas las garantías la síndico municipal, Maribel Galván Jiménez. Esto es lo que parte de lo que decía. Súbale, repita. Los ciudadanos para manifestarse tienen todo este acceso libre para ser. Seremos respetuosos y seremos cuidadosos de su integridad. Les pido su comprensión. El servicio está muy frágil. Si nos acercamos un poco más, corremos el riesgo de que el derrumbarse una de ustedes resulte dañada y por ningún motivo lo podemos permitir. Insisto, su derecho de... Si el hombre es para afuera, por favor, para afuera. Así es, somos mujeres. Nosotros también tenemos días. Y también por eso sabemos que los derechos de las mujeres se han ido ganando poco a poco. Pero todo es marco. Así que aquí estamos para apoyarlas, para respaldarlas. Y nosotras estamos en la palabra. Y de aquel lado, la gente va a haber acceso a los recursos para no arriesgarlas. Pero sí les pido que no se acerquen a la plancha porque corren riesgos. Aquí están las mis páginas y que nos la vuelven. Bienvenidas a todos. Gracias. Gracias. Esto fue parte precisamente del mensaje que otorgó la síndico municipal como mujer, en la cual le dejaba en claro a los manifestantes que tendría en sumas palabras todas las garantías con respecto a esto. Conforme algunos compañeros de los medios de comunicación, incluyéndome yo, como varón, nos arrimamos a escuchar las palabras de inmediato las manifestantes. Y yo puedo estar seguro que ni siquiera eran de frenillo las que nos empezaron a gritar. Fuera hombres, fuera hombres, fuera hombres. Y conforme se vino, ¿cómo se dice? Conforme se vinieron dando las cosas, hubo compañeros, hubo un compañero, yo no sé de... Yo creo que tiene una página que se llama Guardia Civil, Misael, creo que decían que se llamaba el chavo. Hombre, se le fueron encima con un bat, queriéndolo golpear. Y a varios de nosotros... No fue mi caso. Yo quiero dejarlo claro, pero sí. También en cierta manera esa es violencia. También en cierta manera ese es un asunto que no debe de ser. Yo creo que nos podemos entender, ¿no? Entre un diálogo. Señores reporteros, les pedimos, por favor, nada más vamos a dar acceso a las mujeres periodistas, ¿no? Punto. Pero no andar con un bat como amedrentando, que si no dejas de grabarte, ¿cómo se llama? Te vamos a romper la cámara y que no sé qué tanto. Bueno, no sé. Yo creo que la manifestación es genuina. Pero aquí el asunto es lo más importante y lo más trascendental. A ver, amigos de la historia. ¿Hace cuánto encontraron a Sofía Alejandra en los lugares? Ocho días. Yo no escuché que dijeran, hey, vamos a organizarnos y vámonos a la Fiscalía de Justicia del Estado para pedir una explicación al fiscal, porque ya pasaron ocho días. Ya pasaron ocho días de que fueron estos hechos, estos acontecimientos. Ya pasaron ocho días de que los restos, precisamente de Sofía, fueron depositados, donde tienen que estar depositados. Pero la violencia, que en cierta manera y en tiempos profirieron algunas de las manifestantes, me parece que no era la adecuada. Pero bueno, tampoco me voy a escamar. Finalmente hemos tratado con tantas y tantas cosas como comunicadores. Lo cierto es que posteriormente hicieron una serie de actos. Se bañaron una chica semidesnuda y se bañó con billetes y sangre y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, son protocolos que llevan a cabo porque estuamente se pasaron al nicho que se estableció desde un principio con una fotografía de Sofía Alejandra en lo que venían siendo las inmediaciones del hemiciclo Hidalgo. Pero así fueron, más o menos, los canales precisamente de esta manifestación que se dieron por parte, yo no sé de dónde venían estas jóvenes. Muchos se decían que venían del Distrito Federal, del Estado de México, todo ese tipo de cosas. Pero bueno, pues ahí está este asunto. Otro de los detalles, sin sana distancia. Digo, estamos hablando de que somos promotores de esto. Yo creo que tiene que ser parejito con respecto a esto. Flanquearon dos accesos, precisamente en Rosas Moreno y casi casi el otro en Reforma, en principio como a manera de manifestación. Y bueno, pues ahí es lo que se tiene. Pero volviendo al tema, ¿qué ha pasado con el caso de Sofía Alejandra? ¿Por qué diablos la Procuraduría, más bien la Fiscalía General de Justicia del Estado y el propio fiscal Francisco Murillo Ruseco y la fiscal precisamente para los delitos de feminicidio y sobre todo de las mujeres, no han abierto la boca, no han dicho ante la sociedad qué es lo que está pasando? Ayer, ayer a mí el diputado Omar Carrera Pérez me mandó un audio donde él exigía esto. Diputados, ahorita ni, yo creo que ni es bueno ni que se meta. Sí exigirle al fiscal, porque está obligado, ya no con la familia, ante la sociedad franquilense. Entonces, creo que se han estado informando a la familia. Y les voy a dar un dato, para todos los que vivimos en aquella región, ¿qué pudiéramos decir, Chichato, que es sur, ponía, sur oriente, ¿verdad?, de la ciudad. Sí, sur oriente. Es decir, donde fueron encontrados los restos de Sofía Alejandra. Hay un grupo especializado de agentes que traen camionetas suburba y traen camionetas de otro tipo. Yo no sé si vinieron de la Ciudad de México. Yo no sé de qué grupo corresponda. Yo no sé a quién corresponda. Pero diario, diario hay operativos. ¿Dónde, Chichato? Los Olivos, Fraccionamiento Victoria 1 y 2, Providencia, Muralistas, Abel Dávila, Los Ríos, principalmente Los Ríos, San Carlos. Yo quiero pensar, quiero pensar, fíjese bien lo que le estoy diciendo, que hay ligeras sospechas de que en las últimas ocasiones o por ahí estuvo resguardada o privada de su libertad, Sofía Alejandra. Eso es lo que me deja entreverte a la investigación que se está realizando. Y otro asunto, no sé si te pasó a ti, Chichato, pero a mí ya me pasó. Los agentes investigadores especializados, cuyo tono de voz es como tipo de feño, o tipo de Estado de México, llegan y te preguntan, ¿Quién vive aquí? Pues yo. ¿Quién es el jefe de la casa? Pues yo, yo soy el único gestor. O es fulano, o eso tal. Te enseñan fotografías o un video de la niña cuando estaba en el ojo. Y te preguntan que si no la viste, o si últimamente no la viste. Esos son datos que yo les estoy dando de manera interesante porque pasó. Lo hemos comentado vecinos, principalmente en Abel Dami. Te enseñan fotografías y o un video donde está la niña con una capucha, ¿sí? O sea, con un gorrito. Se estima que está, pudiéramos decir que está en una tienda Oxxo, y ahí es donde está comprando algunas cosas. Muchos de los vecinos dicen, yo no he visto, no sé, no sabía, o qué sé yo, qué sé yo. Pero hay domicilios donde han ido hasta en cuatro ocasiones de manera consecutiva. Es decir, un día uno, un día otro, un día otro y un día otro. Pero que diario hay por lo menos diez patrullas de la policía investigadora, de la judicial, como nosotros le conocemos, en toda esa región, recorriendo centímetro a centímetro, palmo a palmo, todas esas colonias que yo les estoy diciendo, diario está sucediendo. Y en cierta manera saca de onda, ¿no? Cuando llegan y te preguntan, porque de pronto no sabes ni quiénes son. Porque muchas de las veces, o en la mayor parte de las veces, ni siquiera se identifican. Pues así las cosas de lo que está sucediendo con este asunto, de lo que desató desde hace ocho días el problema de Sofía Alejandra. Las investigaciones, cómo se llevan a cabo. Se dice mucho que este grupo de élite, quiero pensar que es un grupo de élite, sí tiene informada la mayor parte de los familiares de Sofía Alejandra. Y no me cabe la menor duda, si es que así están trabajando, porque tuvo que venir un grupo especializado, no me cabe la menor duda que en breve vamos a tener resultados y así esperamos los fresnillenses para calmar las aguas sobre él o los presuntos culpables de lo que está sucediendo. es algo, algo terrible, algo grave de lo que acontece, pero esas son las realidades de lo que se está viviendo con estas manifestaciones y estos asuntos de lo que hoy en día se tiene precisamente ahí en ese lugar.